El tema del encuentro de mi nieto Guido ha sido un boom en la sociedad argentina y en la sociedad internacional. De todo el mundo donde hemos transitado durante tantos años las abuelas pergonando esta búsqueda, advirtiendo al mundo que puede pasarle a cualquier país que descuide sus políticas. El nunca más pergonado y el encuentro irrenunciable de la verdad, la memoria y la justicia ha sido como tomado en cuenta y acompañado por todos los países que hemos visitado en estos largos 37 años. Así que bueno, lo que nunca esperábamos, o por lo menos en lo que a mí respecta, era esta explosión de alegría y de sentimientos muy autóctonos, muy buenos, muy auténticos, más que nada, de gente que ni nos conocía, sobre todo lo que más me impactó es mi barrio. Yo vivo en un barrio muy humilde, donde la gente pasaba de largo, buenos días y nada más, pero ahora no el abrazo, la cartita, el esperarme cuando salgo de mi casa. Y en la calle los saludos de esa gente humilde, obrera, que por ahí está arreglando un pozo de una calle, me ve y me dice, adiós Estela o felicitaciones, qué lindo, ¿no? Yo creo que es como lo que pasó, era como esperado, como una necesidad de sonreír todos por algo bueno, que nos haga bien. Y esto no tiene ninguna connotación política, no tiene ningún signo de maldad, ni de cosa torcida, es lo auténtico. Un grupo de mujeres, 37 años buscando los nietos que nos robaron. Hemos encontrado 114, el 114 es Guido, ese nieto que no lo busqué yo sola, sino todas juntas y me voy a seguirlos buscando a los que faltan hasta encontrar lo más posible. Y lo bueno de esto es que quizá en esta explosión nacional de pueblo, se animan muchos chicos a venir a buscar su identidad. O sea que seguro que algunos nuevos anuncios, pienso y deseo, sean hechos en fechas próximas porque se han animado a venir a partir de verlo a Guido también, de saber que él puede expresar qué es lo que se siente y está bien. Y sobre todo, separar la paja del trigo. Esto no es para destruir, sino para construir. Y bueno, yo estoy orgullosa, no quepo en mí de la alegría, toda mi familia, mis otros 13 nietos y estamos compartiendo este aprendizaje a conocernos porque aunque nos queríamos mucho, no nos conocíamos.